¡SUSCRIBETE! ¡Legas! ¡SUSCRIBETE! ilate IF ¡SUSCRIBETE! helm ¿BYE 하기 en tiempo? ¿ ¿Y Wonderful ¿ír ¿Y yo enseñar en la tuba les gustaría que hiciera escalas o adornos o tocar canciones díganme ustedes que les gustaría aprender y pues yo se los agradecería muchísimo si se hacen suscribirse pues al canal eso es muy importante porque como dije anteriormente si se suscriben pues vale la pena hacer todos los tutoriales porque estoy viendo que están interesados en aprender ya si llego a un número alto de suscripciones ahí este yo pienso que si lo voy a hacer voy a empezar a hacer vídeos de 1 2 3 4 tutoriales así pero necesito de que por favor se suscriban ahí a mi canal también de favor les pedimos el favor les pedimos que se suscriban o que le hagan like a la página de mi papá de instagram que viene siendo dinastía muromalpices y es dinastía guión bajo muro guión bajo mouthpieces y también en el facebook está como dinastía muro mouthpieces en el fanpage de de su página en el facebook y ahí tenemos todos los productos de boquillas y pues este gracias a dios y gracias a todos ustedes los que nos han comprado las boquillas hace un resultado muy bueno a la gente les ha gustado estamos conscientes que no a todos les va a gustar las boquillas eso es la naturaleza de la vida que no todo les va a quedar verdad pero las personas que les ha quedado muchísimas gracias se los agradecemos y por favor chequeen su instagram de él ahí vamos a poner este las boquillas nuevos productos y también vamos a hacer vamos a hacer una página también para que puedan comprar directo estamos trabajando eso ahorita pero se los agradecemos que por favor pusieran ahí un like a la fanpage y también a la al instagram de mi papá y díganme que les gustaría a ver en los tutoriales y si agarro muchos subscribers la neta si voy a animar a hacer vídeos muchos vídeos y vamos a hacerlos en formato de 1 2 3 4 5 nomás díganme que es lo que les gustaría ver o que les enseñe como les digo yo no soy maestro pero si tengo tocando muchos años en la tuba no me creo un maestro pero si mucha gente me ha preguntado de este que si les les podía hacer tutoriales y se me hace difícil a veces porque si me ocupo mucho pero siento que si la gente se interesa y la hacen subscribe o se suscriben a mi canal pues creo que vale la pena hacer algo para la gente que me sigue y les gustan mis videos y les gusta mi cochinero que hago pero muchas gracias se los agradezco de corazón y estamos pendientes y ojalá se suscriban subscribe 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 muchas gracias pero muchos muchos subscribes gracias